Otro año más, celebramos las Jornadas de Literatura Negra, Policiaca y de Misterio, y ya van siete. Como recordáis, el año pasado, incluso, pese a las circunstancias, nos adaptamos y pudimos celebrarlas, y este año, de nuevo, aunque la realidad, como yo decía, el año pasado supere la ficción, van a poder volver a realizarse. Dichas jornadas, en esta ocasión, van a tener lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre, dentro de dos semanas justas, en el Auditorio El Batel. Y se van a dar cita 18 autores y autoras, celebrándose tres clubes de lectura, presentaciones de dos novelas, tres mesas redondas, se van a proyectar los tres cortometrajes negros finalistas, uno cada día, dándose a conocer el sábado el cortometraje ganador, y también vamos a tener la oportunidad el jueves 11 de disfrutar con el cortometraje, bueno, disfrutar, y es un cortometraje muy duro, de biografía del cadáver de una mujer, de Mabel Lozano. Yo tuve la suerte de poder verlo antes de que se llevara ese premio Goya, que se llevó en 2021, al mejor cortometraje documental. Tuve, como dije, la suerte en el Congreso de Trata de poder visionarlo, en un preestreno que se hizo también aquí en Cartagena, en ese congreso que hicimos online. Mabel Lozano ha sabido de muy buena manera reflejar una realidad, que esta sí que desde luego supera la ficción, ha sabido reflejar esa realidad que es la realidad de la trata, una realidad que a veces se intenta tapar y que es muy importante con cortometrajes como este que se vea qué sucede y qué está sucediendo, no solo en otros países, sino qué sucede en España con la trata de seres humanos, y sobre todo con este por temas de explotación sexual. Vamos a tener la suerte de conversar después con Mabel Lozano. Seguro que no nos dejará indiferentes a ninguno y, como digo, es un tema que es importante que se trate y estoy de verdad que muy agradecido a Cartagena Negra porque haya contado con ella. El jueves se va a conocer también al ganador del tercer premio Icuenegro, a la mejor novela debutante, y el sábado igualmente sabremos quién se hace con el quinto premio de novela Cartagena Negra. Pero para dar todos los detalles y, como siempre, para hablar de esta magnífica organización que otro año más lleva este equipo negro en su representación, voy a dar la palabra a Paco Marín para que le dé todos los detalles de la jornada y nos vemos ahí en el auditorio El Batel, invitar a todas las personas a que reserven ya porque, como saben, es aforo limitado y que, sin duda, podremos disfrutar muchísimo de esta nueva jornada de novela negra en Cartagena, de este séptimo ya jornada de este festival, porque es un festival ya no solo una jornada. Yo, para mí, yo siempre digo que es como un festival de literatura que tenemos que tener muy en cuenta y que podremos disfrutar en septiembre entre cartageneses y ser romanos y el verano. Como le gusta decir a Paco Marín, disfrutaremos de estas jornadas. Los próximos 9 y 11 de septiembre, así que nos vemos allí, en el auditorio El Batel. Hemos intentado recoger la realidad del crimen, es decir, hacer ver que no todo es ficción, sino que la realidad es mucho más cruda que la ficción. Gracias. 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 Gracias.